Música Uriel Chávez Mendoza, alcalde de Apatzingán, dice apoyar el arribo de autodefensas a su municipio si la acción cuenta con el acompañamiento de la federación. Si eso es lo que le va a dar tan clama a nuestro municipio y la policía federal está de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la estrategia del gobierno federal. Con esta declaración el presidente municipal de Extracción Priista cambió su postura respecto al mes pasado cuando rechazaba el apoyo de esos grupos en su localidad, misma que a decir de Edil registra una disminución del 80% de violencia desde la llegada de las fuerzas federales. Yo diría un 80% o más, esto está muy tranquilo hoy. ¿Sobre todo en qué rubros? Ya no ha habido quema de inmuebles, ya no ha habido asesinatos, ya está más tranquilo todo, ya el tema de las extorsiones se escuchan y ya está todo mejor. Luego de ir tomando posiciones estratégicas en la Tierra Caliente, los grupos de autodefensa ingresaron este sábado a Apatzingán, municipio considerado bastión de los caballeros templarios. Ya hay un grupo de autodefensa muy cerca de la cabecera, que bueno, se escucha que van a ingresar por ahí, pero todo está tranquilo. No tengo un número exacto, pero ya están por todos, en todos lados. Apatzingán está 100%, ya todos los comunidades ya están ahí, se dice su presencia. Cuestionado sobre la polémica de que fue él quien solicitó a la senadora perredista Iris Vianney Mendoza gestionar una reunión de personajes originarios de Apatzingán, acusados de mantener nexos con la delincuencia, con senadores en el Congreso de la Unión, Uriel Mendoza dijo que la legisladora con licencia miente. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.